Para ser muy claro y evitar especulaciones, rumores y otros temas que meten ruido de repente al equipo, quiero compartirles que desde el inicio del torneo estamos muy claros de lo que significa nuestro proyecto de consolidación de jóvenes, de renovación de plantel y de establecimiento de bases sólidas para el futuro y eso lo estamos haciendo de la mano de Marcelo Michele Año y seguiremos con él. Pasan los días, las semanas y crecen los rumores y aparecen nombres y suenan técnicos para Chivas. La realidad es que no nos hemos planteado hacer un cambio en este momento, un cambio de rumbo. Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después de eso nos vamos a sentar a hacer un análisis, hacer un balance y a pedirle cuentas, por supuesto. No estamos satisfechos, por supuesto que no estamos satisfechos ni contentos con los puntos que tenemos. Creo que la obligación de este equipo sigue siendo el estar en la liguilla y ser contendiente. Y estoy convencido de que con Marcelo y con el grupo de trabajo lo vamos a lograr. El prestidor lo respalda y eso yo lo veo en la cancha y lo veo en los entrenamientos. Los jugadores respaldan su trabajo, el del cuerpo técnico, por supuesto. El equipo juega bien por grandes lapsos en los partidos. Y como lo dije también, las culpas son compartidas, tanto en decisiones dentro de la cancha como en la toma de decisiones desde afuera. Pero hemos perdido muchos puntos por desconcentraciones individuales. Entonces, yo te diría que esa es la respuesta. Veo a un vestidor que respalda a este cuerpo técnico. Sí, como lo dije, no estoy contento ni satisfecho con la cantidad de puntos que llevamos. Creo que lo mencioné. Veo lapsos de muy buen funcionamiento, de verdad lo digo, de muy buen fútbol. Pero lapsos, no son partidos completos y nos ha costado puntos. No estoy contento con el puntaje que tenemos y tenemos esa obligación y responsabilidad en los partidos que faltan. Y al final, haremos cuentas, por supuesto. En el tema de Alexis, decirte que estamos construyendo un contrato que nos deje satisfechos a ambas partes. Alexis tiene expectativas económicas y sueños deportivos también. Y nosotros tenemos necesidades deportivas y alcances económicos también. Así que en eso estamos. Yo creo que vamos muy bien. Esa es la realidad. Llevamos, si mal no recuerdo, desde antes de los Juegos Olímpicos, por ahí, trabajando en ello. Y es prioridad este tema, la negociación con Alexis. Y creo que vamos a llegar a muy buen puerto. Del tema de Raúl, decirte que no estamos buscando portero en este momento. Estamos platicando con Raúl para encontrar el beneficio de todas las partes, como siempre, y tratar de llegar a un arreglo. Pero estamos en ese proceso. Y básicamente te diría que quizá en las próximas dos o tres semanas podíamos encontrar ya una noticia que define el tema de Budiño. No, no.